Segunda temporada de capítulo 1 Así que si uno lo ve todo ahí es normal Temporada 2, capítulo 1 Ahí va, ahí va, a todos ustedes, señor Eliminate all targets in the A.O. Tres quiles Aracito, aracito Viva, viva, ¿qué te pasa ahora? Viva, viva Yo no estaba jugando y ya vine para acá Porque ya sé que el tipo estaba en el límite de aterrizar Y ya habían tres tipos conmigo Y sin moverse, los maté los 3, 3 quiles Pero no, eso lo hace un bulto gente del cielo Eso lo veo en Youtube Y tú quieres matar seguro Eres muy malo y quieres matar Déjame caer que si